Y otro día me olvidé de llegar a la casa y justo estaba entrando a un motel. ¿No me vas a creer? No, pero bueno. Y me dije, ¿qué me está pasando? Fresca. Eso es de fresca. Ya, pero espérate. ¿Estás sola o te encontraste con alguien que no me ha muerto? No, alguien me llevaba de la mano así y me dijo, entremos, entremos. ¿Y no era tu amigo? No, y reaccioné. ¿Y era Jorge? Hoy dije yo, hoy, ¿qué me está pasando? Sí, esas cosas pasan, ¿ah? Y te estáis equivocando muy seguido. ¿Qué patúa? ¿Cuántas veces te estáis equivocando a la semana? Uy, qué, y tú una vez dos veces por semana. ¿Viste? Es así parte la tontería.